Bienvenidos a Tranel Games a un nuevo vídeo de la serie Combates Pokémon y Retos. En el vídeo de hoy vamos a intentar superar el reto de la Navidad. El reto consiste en ganar un combate Pokémon utilizando un equipo de tipo hielo. Los Pokémon que he elegido son Glastier, Ninetales, Lapras, Dewon, Articuno y Vascalibur. Ahora solo falta que me dejes tu like, Kario, porque el reto de la Navidad y el combate empiezan ya. Empieza el reto de la Navidad, tengo que superar este reto con el tipo hielo. La verdad que es un tipo que me gusta, tiene Pokés muy interesantes. He elegido los Pokés que más me gustan a mí. Y vamos allá. Ese era Plex. Menudos ojos, tiene unos ojos saltones y locos. Me saca Mini Egg. ¿Mini Huevo? ¿Mini Huevo? Nosotros Glastier, a ver. Empezamos bastante bien, creo yo. Vamos a hacer Danza Espada. Yo creo que un ataque lo voy a resistir. Ojo que puede hacer Tambor. No, hace Hidro Ariete. Bueno. Buen golpe. Danza Espada, nos subimos el ataque. Perfecto. Vamos a empezar a atacar. Yo creo que un cuerpo pesado. Eso más. Glastier está muy gordito por comer muchos polvorones. Ojo, cara Antonia. Que ha sido demasiado amor para él. Y lo derrota de un ataque. Ahí está. Lo aplastó. Glastier ha comido muchos polvorones. Ha engordado estas navidades. Pesa muchos kilos. Muchas toneladas. Y lo ha matado. Activamos la habilidad relincho blanco. Nos subimos el ataque y ahora tenemos un ataque. Pero vamos, somos la bomba atómica. Tenemos un ataque por tres. Ojito. A ver, Plex. Porque tenemos a Glastier en el campo de batalla. Con el ataque muy subido. Nos saca Chatmoly. Bueno, este es el Chatmoly, ¿no? Ojo. Que es verde. Me ha puesto malo. Está enfermo. A ver, creo que es más rápido. Este tipo lucha. Me va a hacer un ataque súper eficaz. Y voy a estar un poco en la caca. Pero bueno, vamos a hacer a Lut. Si resistimos. Creo que no. Atada Ignea. Pero bueno. No pasa nada, Glastier. Lo has hecho súper bien. Has eliminado a Zumarril. Y voy a sacar a Frozen. Nighttails. Para poner el Velo Aurora. Su función es poner Velo Aurora. Y vamos allá. Yo lo voy a poner. Porque soy más rápido. Lo único que... Hitmoly va a ser peligroso. Va a ser muy peligroso. Velo Aurora. Ahí está. Tiene patada Ignea. Hemos visto. Y a ver qué ataque más. Patada Ignea. Vale. Lo resistimos. Hemos resistido. No. Nos quema. Efe. Bueno. Pero yo creo que Nighttails puede dar pelea. Vamos a hacer... En Disca. Vamos a aprovechar que está nevando. Tenemos el Velo Aurora. Aguante. Efe. Para resistir el ataque. No lo voy a matar de un ataque. Eso estaba claro. Pero bueno. Ojo, eh. Ojo. Que le hemos quitado mucho. Le hemos quitado mucho, mucho. Nos estamos quemando poco a poco. Vamos a hacer otra vez Ventista. Y un golpe crítico a lo mejor sí que me puede enviar a la caca. Pero espero que no. Vamos. Hit Molly. Madre mía, qué mirada. Qué intensidad. Retira a Hit Molly del combate. Ojo, eh. Taca a Mr. X. ¿Cómo que Mr. X? Rispete. Rispete a Mr. X, que es Metagross. Y también un Pokémon. No, ¿esto qué? Vale, tiene restos. Vale, tiene restos. Se va a curar. Yo creo que quiere ganar un poco de tiempo. Porque sabe que he activado el Velo Aurora. Quiere ganar un poco de tiempo. Soy más rápido. Pero Ventisca ya no le hace nada. Me va a hacer un puño meteoro o algo así. Un ataque súper eficaz. Me va a matar. Pero bueno. Lo estamos agotando. Está muy bien. Ahí está. Puño meteoro. Ojo. Ojito, 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 eh. Nos seguimos debilitando. Esto es malo. Y, bueno. Allá va. Ventisca. Puño Bala. ¡No! Vale, hasta aquí. Naitels. Tiene puño Bala, eh. Ojo que tiene puño Bala. Tiene puño Bala. Ha dejado de nevar. También se va a ir el Velo. No está mal, eh. No está mal. Naitels ha debilitado... Bueno. No ha debilitado Hitmoli, pero le ha hecho mucho daño. Edagross también. Y vamos a sacar a Lapras. Vale. Tenemos a Metagross. Pokémon bastante peligroso. Voy a hacer maldición. Vamos a subirnos el ataque. La defensa. Y bajarnos la velocidad. Ese Metagross me preocupa. Puño Meteoro. Buen golpe. Muy buen golpe. Hacemos maldición. Ataque. Defensa. Aumentados. Velocidad. Nos baja. No pasa nada. No pasa nada. Ya sabía que iba a ser más lento. Pero bueno. No tengo que dejar que se recupere mucho ese Metagross. Porque si se va recuperando va a ser un problema. Con su puño Meteoro y su puño Bala. Son ataques super eficaces. Contra todos mis Pokés. Y esto va a estar peligroso. Vamos a hacer plancha corporal. Que va a ser un buen ataque. Aunque Metagross también tiene buena defensa. Así que no sé si le voy a hacer tanto daño. Retira a Metagross. Ojo eh. Que me va a sacar. Hit Molin. Snake. Snake. Que es eso. La serpiente. Ay mama. Bueno. No está mal. No está mal ese ataque. Nos recuperamos un poco con restos. Y voy a hacer a loot. Ahora. Este ataque sigue super eficaz. Si lo hago. Serperior se va la caca. Puede que me haga llueve hojas. Quizás. Sería un movimiento. Ahí está llueve hojas. Ahí. Vamos Lapras. A loot. Y bien. Serperior a la caca. Bien. 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 Perfecto. Nos sigamos recuperando con restos. Vamos recuperando vida. Yo creo que ahora sí que va a sacar otra vez a Metagross. O a Hit Molin. Porque me estoy recuperando. Tengo el ataque y la defensa aumentado. Si Lapras puede ser un Pokémon muy difícil de derrotar. Por eso le he traído un Pokémon que me gusta mucho. Y me saca. Boom. Divorce. Mama. Pero qué nombres son esos. Pero Plex. Qué nombres les pones a tus Pokés. Vale. Plancha corporal. No hace nada. Vamos a hacer a Lut. Que si el Pokémon me ataca. Me ataca primero. A Lut se potencia. Nos quema. Esto es un poco F. Vamos a hacer a Lut. Allá va. Que no le hemos hecho nada. Que no le hemos hecho nada. Nos recuperamos con restos. Pero estamos quemados. Bueno. Vamos a hacer otra vez a Lut. A ver si me ataca. Le he derrotado dos Pokés. Él me ha derrotado dos Pokés. Tinieblas. Vale. Me ha hecho un poco de daño. Ahora sí. A Lut estará más potenciado. Golpe crítico. Bueno. Bueno. Para ser un golpe crítico no le he hecho mucho. Este Duskulps. Debe tener mineral evolutivo. Y defensas super aumentadas. Me voy quemando. Me voy recuperando con restos. Pero bueno. Vamos a hacer. A Lut. A Lut. Y a Lut. Y a ver si podemos acabar con Duskulps. Este combate. Se está complicando poco a poco. Pero no voy mal. No voy mal para superar este reto de la Navidad. Plex. Está pensando. ¿Cómo puede matar a Lapras? ¿Qué? Pensamientos oscuros. No David. No navideños. Tiene Plex en su mirada. Protección. Se protege. Bueno. Esto es. La verdad que alargará un poquito más. Porque me quemo. Me recupero. La verdad que una protección. Ha pensado demasiado. Para hacer una protección. Vamos a decir. Esto. Porque me recupero. Me vuelvo a quemar. Y vuelvo al mismo sitio. Prácticamente. Vamos a hacer a Lut. Yo lo mismo. Tine Blast. Vale. Ahora sí que me ataca. Vamos a potenciar a Lut. A ver. Otro golpe crítico. Efe. Yo creo que ahora sí. Va a decidir atacarme. Porque sabe que soy. Más lento. Y. Me estoy quemando. Poquito a poquito. Pero bueno. Lut. Ya se va a ir a la caca. Va a cambiar. Dos. Tine Blast. Vale. Ojo. Lut. Vale. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí que es verdad que. Estoy dejando que Lapras se muera. Pero bueno. Estoy debilitando poco a poco. Todos sus Pokés. Me estoy reservando. Los Pokés más fuertes. Para el final. Así que es verdad. Que. Tres de mis Pokés van a caer. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Y nieblas. Y con esto yo creo que ya. Lapras. Hasta aquí. Su combate. Muy bien. Muy bien. Estoy muy contento con Lapras. Lo ha hecho muy bien. Quedan estos tres. Grand Pokémon. Vamos a sacar a The One. Que este Poké. Ya es. Uno de mis Pokés fuertes. Y. Voy a hacer lo mismo. Maldición. Vamos a subirnos el ataque. Y la defensa. Sí que nos baja la velocidad. Pero bueno. No pasa nada. Es que la velocidad. Ahora mismo. No me preocupa. Divide dolor. Vale. Ojo. Ojito. A ver. Tiene tinieblas. Voy a hacer una maldición más. Porque ahora ya no me puedo utilizar. Divide el dolor. Seguimos aumentando el ataque. La defensa. Y a ver. ¿Qué hace? Fuego of auto. Vale. Lo evitamos. Perfecto. Y. Vamos allá. Tira. Voy a hacer Tera con The One. Confío en The One. Vamos a hacer. Vamos a probar con Aqua Jet. A ver. ¿Qué pasa? A ver. ¿Cómo lo golpea de fuerte? Porque tenemos el ataque potenciado por dos. Ahora mismo. Yo creo que puede estar bien. Es verdad que Duskolf. Pues. Es muy duro. Muy muy duro. Pero bueno. A ver. Vamos allá. Mi foca Dios. De Hugo. Aqua Jet. Bueno. No está mal. No está mal ese golpe. Fuego of auto. Ahora sí que me va a quemar. Me va a hacer bastante daño. Porque soy Teratipo Planta. Pero bueno. Te confía. Vamos a probar. Porque Aqua Jet. La verdad que. Ha sido un poco regulín. Vamos a hacer. ¿Por qué no? Triple Axel. Vamos a probar con Triple Axel. No sé si con la velocidad bajada por dos. Ya Duskolf es más rápido. Puede ser. Aunque Duskolf es un poco lento. Pues puede ser más rápido. Gini Blast. Yo creo que lo resisto. Por muy poco. Triple Axel. Bueno. Pues estamos un poco. F. No vamos a mentir. Nuestra foca. Dios. Si esta Aqua Jet. No acierta. Vamos a estar. F. Si no acierta. Un golpe crítico. Y lo derrota. Solo me van a quedar dos foques. Aqua Jet. F. Y ahora sí. Tiene Blast. Y bueno. A ver. Esto se ha complicado. Esto se ha complicado. Hay que sacar ya. A los pesos pesados. De verdad. Mis dos mejores poques. De tipo hielo. No me queda otra. Tengo que remontar esto. O el reto de navidad. No lo voy a poder superar. Y me voy a dejar a Articuno. Para el final. Voy a sacar a Pax Calibur. Y vamos allá. Pax Calibur. Confío. Cien por cien. Contigo. Estoy más rápido. Vamos allá. Ráfaga escamas. He rotado. Tengo dado trucado. Así que voy a golpear un montón de veces. Pax Calibur. Colopsa la caca. Nos baja la defensa. Bueno. Pero aumentamos la velocidad. Eso está muy muy bien. Vamos a ser rápidos. Porque Pax Calibur no es un Pokémon tan rápido. No es lento. Pero no es tan rápido. Sacamos. Bueno. Que saca. Al Hitmonlee. Ha vuelto al combate con la mitad de la vida. Y vamos a probar a hacer Carámbano. Estoy más rápido. Así que. A no ser que tenga un mega patada súper rápida. Aguante. Bueno. Allá va. Carámbano. Uno. Te cura. Que se come un bocadillo. Para recuperar la vida. No va a resistir. Bueno. Tiene al aguante igualmente. Pero creo que se lo anulo. Ha aguantado el golpe. Se lo anulo. Porque Carámbano. No. Lo va a resistir. Aguantado el golpe. Vale. Lo va a resistir todo. Lo va a resistir todo. Aguante. Lo resiste. Esto. La verdad que no lo sabía. Creía que se lo iba a anular. Al repetir los múltiples ataques. Pero aguanta el ataque. Pero bueno. No estamos mal. No estamos mal. Vamos a hacer Carámbano otra vez. Y. A ver. Que hace el Hitmonlee. A ver. Que hace Hitmonlee. Por favor. ¿Qué está pensando? Ese muñequito verde. Ese muñequito verde. ¿Qué está pensando? Plex. Por Dios. Ataca. Ataca. Palma. Rauda. Ha fallado. Perfecto. Perfecto. Carámbano. Y ahora sí. ¿Te imaginas que aguanta? Ya me voy. Vale. Otro poke derrotado. Queda Metagross. Y su último poke. Que la verdad que no sé cuál es. No recuerdo muy bien su equipo. Seguramente va a sacar a Metagross. Ahora mismo. Pero estamos bien. Estamos remontando. Estamos remontando. Porque Metagross creo que estaba un poco herido. Vamos ahí Plex. Bien sacará su último poke. El poke que no sé cuál es. No conozco. Ahora mismo. Será una sorpresa. Será un Arceus. Será un Bidoth. Será el Pikachu de As. Plex por Dios. Que es Navidad. No me hagas esperar. Que ya me hace esperar Santa Claus los regalos. Me saca Mr. X. Que creo que era Metagross. Ojo eh. Metagross. Pensaba que estaba más herido. Pero bueno. Espero que os haya más rápido. Vamos a hacer terremotos. Espero que no me haga Tera. Espero que no me haga Tera. A ver. Un puño Meteoro. Si que es verdad. Creo que lo puedo resistir. Un puño Bala. Ojo que atacaría primero. Tera. Tera tipo qué. Tera tipo. Psíquico. Bueno. Bueno. Esto ya no es tan bueno. Terremoto. Bueno. Si un poco de ese puño Meteoro. Que lo apierta. Y ataque super eficaz. De un solo golpe. Muere. Esto es malo. Esto es realmente malo. Solo me queda Articuno. Y le quedan dos Pokés. Vamos allá. Articuno. Solo me quedas tú. Solo me queda Articuno. Y estamos un poquito F. Porque un puño Bala. Me puede enviar a hacer Kaka. Estoy pensando. ¿Qué ataque será el adecuado? Poder pasado. No lo veo. Rayo Hielo. No me queda otra. Soy más rápido. Así que. A rezar. Bueno. Puño Bala. Lo resistimos. Pero este Rayo Hielo. Tiene que ser. Fulminante. Y es. Vale. Y lo es. Y lo es. Vale. Plex solo le queda un Pokémon. Estarticuno. Herido. Pero. Si no me saca. Un Arceus. Podemos ganar. Podemos superar este reto. De la Navidad. Me saca. Al Emes más. ¿Qué es eso? Ojo. Vale. Vale. No estamos mal. No estamos nada mal. Rayo Hielo. Creo que soy más rápido. Golpe bajo. No. Tiene golpe bajo. Y F. Tiene golpe bajo. Tiene golpe bajo. F. Hasta que Articuno. Se acabó. No he podido superar este reto a la Navidad. Hemos estado a punto de conseguirlo. Pero reto no superado. Lo volveremos a intentar en un futuro. Si os ha gustado este vídeo. Dejad en los comentarios. Cuál es vuestro Pokémon de tipo Hielo favorito. Cuídense. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.